Solo puede importar nada a quienes lo den todo. Hay una máxima que se dice entre los estoicos o entre los filósofos, que dice que para no sufrir, lo mejor es no desear. Pero nosotros mismos somos deseo, un deseo flameante que invita a más deseo. Todo el deseo obra y se despreocupa. El deseo no es preocupante, es ocupante de las regiones del alma futura. El deseo carnal es un indicio para vivir en éxtasis. El deseo es un temporal, es el viento y el mar embravecido. El deseo y el darlo todo no espera respuesta, es un goce concluido en su propio albergue. Excluido o minimizado, incluso callado, la espera es invariable y la carencia de nada coloca un todo en un lugar. Entregado, el amor nace y se deshace de elementos externos. Dado sin medida, el amor interno se exporta y cobra importancia para acabar derruyendo argumentos y reservas. No hay reservas en el amor y una vida que le dé cabida se gobierna como independiente y libre de sus consecuciones y de sus fracasos. El amor supremo se fija arriba y se desprende abajo y desprendiéndose el amor te rodea de ideas fijas y deseos fijos despreocupados pero deleitosos. Hay un deseo del adicto al deseo, un deseo indeseable, y hay un deseo que se extiende al todo perpetuo que llama a lo deseable. El interés del amor primero se vive, luego se exhibe y por último se entrega al mejor postor mercantil e inequívocamente. Lo entregado compone el escenario y lo servido en buena disposición vincula a los actores con las escenas. La escena supera al actor, pero le necesita.